Casi lo suyo, Valdez, este servicio abierto, el remate, un goooooool ¡Golazo de Santos! La jugada trabajada, ahora sí funciona, servicio precioso y preciso Y el remate seco, sólido, de aire, que aprende Walter Gael Santobal ¡Gol AT&T, la pasión que te conecta! Esta jugada está trabajadísima por parte de la comarca Carle a tus compañeros algo, oportuna Sosa, Sosa le va a pegar, Camilo El vuelo de Camilo Vargas, Camilo Airlines apareciendo para salvar Todavía Lanzas tiene vida, Juan Pablo Este es un arquerazo, este es garantía ¿Cuántos puntos, la verdad, se deben Lanzas? No te puedes confiar en un clásico, Villalfando, centro a segundo, Pablo, remate Calderón ¡Excelente Ochoa! Por eso no hay gran susto, mira aquí está el cabezazo de Calderón Y ve la reacción de Memo Ochoa ¡Gol AT&T, la vea! El segundo, Bailote Raymundo mete el centro El diente ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo del Diente López! Segundo en el partido Tercero en el campeonato El diente está caliente Y esto es un gol Gol fútbol en tus manos El diente quiere titularidad Pensando en el clásico Contrarallado, gran jugada de los Tigres Cantión, gallos que se nos están Defondando en estos últimos minutos Y la definición es espectacular Queda habilitado el uruguayo Y como recurso Hacia adelante Giovanni Dos Santos Y le puede pegar ¡Gol! 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 ¡De la América! ¡Gol en ti a ti! La pasión que se conecta Giovanni Dos Santos En las inmediaciones del área Coscoso Zurda Una zurda educada Que la manda a guardar La cuelga del ángulo Inatajable para Jodillo Cuando vemos a repetir ¡Gol! ¡Amancha! ¡Mamá! Por el centro ¡DISPARO! ¡Golazo! 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 ¡Golazo de los rayados de Monterrey! ¡Del CEL! ¡Fútbol en tus manos! ¡Y Monterrey encontró esta enorme oportunidad! ¡Han un SPARO! En el Fogonazo y adentro ¡Los rayados de San Jodillo! ¡Golazo de San Jodillo! ¡Golazo de San Jodillo! Y Luis García nuevamente aparece en el arco choricero Walter Gael tuvo el tiempo y el espacio sacó el disparo Y Luis García desmaya el cuerpo atrás Y manda ese balón a tiro de esquina Atajadón del arquero choricero Decíamos Cruz Azul contra América en Liga BBVA MX Megapartido por el Orgullo El domingo 8 y media de la noche